Hola, el proceso que tuvimos el día de ayer. Gracias, Comerina. Muchas gracias. Como usted sabe, el día de ayer fue nuestro Consejo Estatal Electivo en donde a la lista de representación opcional fueron los puros consejeros que votaron el día de ayer hubo un resultado en NACA pues estuvieron el registro de los consejeros fue responsabilidad de la mesa del Consejo Estatal en combinación con los delegados de la Comisión Electoral Nacional. Ya instalado el Consejo Electivo fueron los delegados y los comisionados del Servicio Electoral Nacional que llevaron a cabo el proceso electoral y de acuerdo al registro de consejeros fueron llamados uno por uno que fueron votando en una urna y los resultados ahí están José Fernández con 16 votos Jiménez Montiel Heréndira de Saccarlota 31 López Tapia María Tomás a 9 votos López espacio en éxito start